Lo único que podían hacer era sugerirnos que nosotros compráramos las pipas con particulares. Una pipa sale más o menos en 1.400 pesos. Si la gente tuviera un tonel de 2.500 litros que les alcanza una semana, alcanzaría para cuatro gentes, 350 más o menos a la semana por agua. Entonces, es una situación muy difícil. Yo creo que en una casa normal, donde hay el servicio normal, pues no pagas más de 300 pesos. Gracias.